La cuenta de Twitter, arroba la Liga en Números, destacó en esta red social tras la finalización de la jornada 15 del grupo cuarto de segunda red, que el Córdoba Club de Fútbol ostenta por primera vez en su historia esta semana la mayor ventaja como líder de una liga respecto al segundo clasificado. Ocho puntos son los que tiene de margen el equipo de Germán Crespo gracias a sus 35 puntos respecto al Ceuta, Coria, Villanovense y Cacereño, que están igualados a 27 dígitos. Hay que remontarse hasta la temporada 55-56 para ver la segunda mejor ventaja de los blanquiverdes sobre sus perseguidores en tercera división. Aquella campaña tenía 7 puntos de ventaja en el liderato. Del liderato actual cabe destacar que el Córdoba, además, puede ampliar esa renta antes de que finalice 2021, ya que tiene dos partidos por delante en el calendario, mientras que el resto de sus rivales solo uno, el de este próximo fin de semana. El día 22 viajarán a La Palma para disputar el encuentro aplazado ante el mensajero, que podría elevar la ventaja en el liderato a más de 10 puntos. Este lunes, la directiva, cuerpo técnico y primera plantilla fueron recibidos en el Ayuntamiento de Córdoba por la consecución de la Copa Ref. Un título que ganó el conjunto blanquiverde el pasado 23 de noviembre en el Arcángel Alguijuelo, por 1-0 con un gol de su capitán Javi Flores. En la visita, el consejero delegado de la entidad, Javier González Calvo, adelantó que presentarán un abono de media temporada para aquellos aficionados que deseen sacarse el carnet para los partidos en 2022. Entraría en vigor el fin de semana del primer choque del próximo año ante el Vélez, el 8 o el 9 de enero. En cuanto al mercado de fichaje, González Calvo aseguró que se dará la baja federativa a los lesionados de larga duración, como son Samu Delgado y Alen Meléndez, para darle oportunidad a los chicos del filial. Gracias.